Tijera, cinta de papel, hilo, bolsa de residuo, varillas de madera, es todo lo que necesito para armado de gilete. Para dar inicio a la armada de gilete, el primer paso es con las dos varillas que tenemos formar una cruz. Luego de haber formado esa cruz, para yo unirlas con un poquito de cinta de papel sobre la misma cruz en el medio, doy de un lado, la pego bien con los dedos y del otro lado, es un poquito y un poquito para que no se haga una masa grandota de cinta. ¿Está bien? Con que quede bien pegadito, demasiado. Segundo paso es con el hilo, lograr armar, atar de punta a punta a la cruz una tira de hilo. Bueno, ahí hay una, dos, tres, cuatro. Una vez que tenemos las hilitas de hilo cortadas, hacemos los nudos en la punta de la cruz. Una vez que tenemos las hilas atadas en cada punta de la cruz, lo que hacemos es cortar un pedazo de cinta a la medida de la soga. Cortamos y pegamos, ¿está bien? Vamos del otro lado, cortamos y pegamos, del otro lado cortamos y pegamos y por último cortamos y pegamos, ¿sí? Una vez que tenemos eso, reforzamos las puntas de la cruz, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a reforzar? Con un poquito de cinta. Ponemos un refuerzo en la punta de la cruz para que éste quede bien sujeto a la bolsa, ¿está bien? Eso se repite en cada punta de la cruz. Bueno, vamos a ver. Muy bien, tenemos ya la primera parte terminada. Bien, vamos terminando de cortar, ¿sí? Lo que sobra de la bolsa no la tiren, porque esto nos va a servir para hacer la cola de algunos parches en el caso de que el barrilete se caiga o cuando, si hay mucho viento, se puede romper. Entonces, dejamos la bolsita guardada, ¿está bien? Bien, terminado el barrilete, vamos a seguir el siguiente paso. Bien. Ahora, el siguiente paso es hacer los tiros del barrilete para que tome vuelo, ¿sí? Yo en mi caso, les uno las cuatro puntas, ¿sí? Cada uno elige cómo lo quiera hacer y cómo puede hacerlo, ¿está bien? Yo lo que acá usé son elementos que yo compré, pero un barrilete se puede hacer solamente comprando el hilo. Los elementos pueden ser elementos naturales y elementos reciclables, como decir, una bolsa de nylon, que en vez de usarla para la basura, la uso para reciclar y hago un barrilete. ¿Está bien? Cuatro puntas, uno corto un pedacito para cada punta, las ato del lado ya adentro del barrilete para que me quede un anillito de soga. Bien, una vez que tenemos los anillitos ya armados, cortamos cuatro tiras, ¿está bien? Y las unimos al medio. Una vez que las unimos al medio, hacemos el nudo final. Bien, ¿vieron que yo les había dicho que no tiremos la bolsa, nada? Bueno, es para hacer esto. La parte del alcohol es el barrilete, ¿está bien? Bien, acá tenemos finalizado el barrilete, ¿sí? Ahí tenemos las colas, colas cortitas en los costados y una cola larga en el medio, ¿sí? Bueno, ahora lo único que queda es que vuele. Así que ya lo sabrán, si vuela o no vuela. Y bueno, espero que ustedes armen el suyo, me manden su foto y el videíto del barrilete volante. Así que aprovechemos este mes que es mes de vientos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!